Ficha número 6 del Super Rugby Americas en Infinite Park, en Glendale, en Colorado, en Denver el equipo de Estados Unidos American Raptors ante Jacare 15, el conjunto de Paraguay el comienzo del partido con el try de Tomás Morani para American Raptors y la inmediata respuesta aquí con el try de Juan Cruz Estrada para los paraguayos y luego de esa acción y va a venir otro try de Jacare 15 esta vez en la punta con este certero pase de Joaquín Lamas para que Arturo López llegue al try para la franquicia paraguaya equipo que venía de ganar ante Cobras Brasil 15 en American Raptors que iba a sufrir un nuevo try con sencillez, asistencia de Lamas para Juan Goma González y el try del equipo de Paraguay pero tendría con Filiquitonga como gran figura tal vez junto a Diego Manio la respuesta en el cierre de la etapa inicial con Fortuny también trabajando y con el try del mencionado Manio para descontar y luego iba a seguir atacando el equipo de Jacare 15 Lamas otra vez distribuyendo muy bien esta vez para Puertas en la punta carrilero gol try para el equipo de Jacare 15 segundo tiempo que comenzó una hora después de lo pautado por la interrupción ante el pronóstico de tormenta eléctrica y aquí Filiquitonga haciendo lo suyo marcando con sencillez ante la floja defensa en uno contra uno del equipo de Paraguay que sin embargo tendría a Lamas a Moyano en escena haciendo la pausa tomando la marca sin la sesión pero después en la continuidad Axel Zapata el de citas para marcar un nuevo try para el equipo de Paraguay que no lograba desprenderse en el tanteador no señor iba a venir otra respuesta del equipo de American Raptors acá con Hidalgo escapándose escapándose y llegando a la meta llegada al ingol para el número 11 y el partido que seguía en la incertidumbre de su resultado final y aquí en el cierre con ventaja el ingresado Ferris mete el kick la aparición de Rufus McLean el escocés y después llegará uno que se había sumado hace minutos Tommy Clark para impulsarse y marcar el try que confirmaría el uruguayo Pancho González la conversión